Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Mass Effect Bueno, antes de nada comentaros que me está dando unos poquitos problemas el juego, vale No sé, de pronto se me ha quedado como tostado, me ha dado un threat exception de estos, de esos que siempre gustan, encontrártelos A ver, taquilla de Separ, esto no lo he mirado Vamos a cogerlo todo, ¿no? Siempre gusta recoger cosas por ahí Bueno, básicamente, antes de que se me quedara colgado todo esto, estaba explicando un temilla Y es que, bueno, en el vídeo anterior o en el anterior, no sé exactamente si fue en el primero o en el segundo Estuve hablando de un detalle que me llamó la atención y era que era muy parecido a Cotor, a Knights of the Old Republic, el juego de Star Wars Y es porque es la misma compañía de Bioware que, bueno, pues Bioware quería lanzar otro Knights of the Old Republic Pero le dijeron que no, que no se hacía ya nada más Y entonces empezaron a hacer el desarrollo independiente y sacaron Mass Effect, que era un poco la continuación del sistema que querían hacer Y de hecho se nota mucho en que seguimos teniendo un combate por turnos, el sistema de elecciones Tenemos también, no me acuerdo como se sacaban por aquí, a ver si soy capaz de sacarlo Bueno, muchos reconoceréis, los que hayáis jugado a Knights of the Old Republic, el sistema, digamos, de crecimiento del personaje Con aumento de habilidades, el tema de lo de las armas, el tema de que tengamos un equipo El tema de, bueno, pues aquí no hay PDA como tal, pero tenemos algo similar A ver, no sé si soy capaz de sacar eso Pero bueno, básicamente está utilizando el mismo motor que Knights of the Old Republic Y por lo tanto estamos hablando de un motor bastante, bastante viejo Estamos hablando de un juego que, pues no sé cuántos años tendrá Y no sé cuándo fue la primera vez que lo jugué Pero os puedo decir que hace un huevo ¿Vale? De hecho hace poco estuve intentando volver a jugarlo Y me daba tantos problemas que al final abandoné la idea de volver a jugarlo Y se quedó ahí un poquito en el limbo Capitán Anderson Vale, dile que... Vale, vamos a ver esto entonces Vamos a ir para allá Y como digo, pues, bueno, pues es un juego que he estado utilizando Pues un sistema antiguo, ¿vale? Por aquí es por donde he salido He cogido aquí el Medigel He tenido que repetir un poco esto No he vuelto a hablar con ellos, ¿vale? Porque me da un poco... Pues eso Que lo veo innecesario Dejémoslo en eso Vamos a meternos por el ascensor Porque soy un tío perro Y no quiero subir por las escaleras Vamos a ello Y este es John Separ Me estoy viendo las temporadas de Atlantis Y es que cada vez que dicen lo de John Separ Me acuerdo de esto Las pantallas de carga Es que es muy, muy, muy similar al... Al Neisot y el Republic Evidentemente esto con... Conforme vayamos avanzando Pues irá mejorando, ¿no? Evidentemente ¿Tú eres Joker, amigo? No, es el oficial de suministros ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Armor, armas, modos... No es un problema de alianza standard Pero eso no es necesariamente un malo ¿Pagar? O sea, no lo entiendo ¿Estamos en una alianza? ¿Y tengo que pagar por las cosas del ejército? ¿Por qué debería pagar a ti por mis armas y armadura? No lo entiendo Mi cosas no vienen de la alianza Tengo que comprarlo de mí mismo Y no es barato ¡Hasta donde yo sé! Esto tendría que ser delito, ¿no? No hay licencias, no productos Sin los productos, estoy fuera de un trabajo Vamos a investigar las licencias ¿Por qué necesitas? Manufacturers venden licencias Cada licencia me permite comprar y vender Una cierta marca de productos ¿Qué pasa? ¿Te has comprado la licencia de Nike? ¿O esa Adidas? ¿Lo que voy a vestir? No necesitas comprar más Si quieres que traje de diferentes marcas Muchas de las mejores licencias Son difíciles de obtener Pero son bien valientes Si puedes encontrarlas O sea, ¿qué nos tenemos que hacer nosotros Con las licencias? ¿En serio? Hay demasiados para mí Para mantener la atención Pero cada licencia Explerirá lo que es bueno Bueno, vamos a ver A ver qué es lo que tiene este hombre A ver qué se cuenta Vale Escorpión 4 Pesada humana Media humana Ligera humana Esto entiendo que son las armaduras, ¿no? La compañía Sus armas se consideran como Vale, bueno, pero 25.000 Tengo 1.580, tío A lo mejor no me puedo permitir Nada de tus productos ¿Qué es esto? Mejora de medigel Aumenta en 1 la cantidad máxima De medigel que se puede llevar Esto me gusta Vale Esto vamos a comprarlo ¿Lo he comprado? No, no lo he comprado ¿Por qué no lo compro? Ah, vale Haciendo doble clic Me parece muy correcto Aumenta en 1 la cantidad máxima De granadas Bueno, no sé utilizar las granadas aquí Pero Lo ampliaremos Y ya no puedo No puedo pillar nada más Así que Vale, ok Tenemos que encontrar al tal Joker ese Así que Yo creo que voy a bajar por aquí Que si salgo al mismo sitio de antes Ah, no Vale, vale, vale Digo, me parecería un poco absurdo El ascensor que he cogido Ingenia Una pena lo de Jenkins Ok Muy bien ¿Esto qué es, tío? Es un Es un motor de pulsos O algo así Me encantan la verdad Las Cuando salen cosas de estas Pero vamos Estoy casi seguro Que eso de alguna manera Tiene que emitir radiación O sea Todos vosotros que sepáis Que el día de mañana No vais a poder procrear Bueno, vais a poder procrear Pero no vais a tener descendencia Que lo sepáis Porque se os van a quedar Los huevos De una forma Un poquito achicharrada Por ahí creo que voy al mismo sitio Así que Vamos a coger otra vez el ascensor Porque es muy útil Coger un ascensor en una nave Porque son naves de dos plantas ¿Vale? Vamos a ver cuánto subimos ¡Oh, madre mía! ¡Ay! Venga Pues No lo sé Por aquí hemos ido A las habitaciones del Madre mía Ya ves, tío Pero si esto Suena esa escalerita hace nada ¿Esta es la habitación del Jefe? No, ¿verdad? Vale Este me saluda Y este Navegante Navegante Presley Madre mía Están todos con lo de la muerte de Jenkins Tío Que es un soldado ¿Qué le vamos a hacer? O sea No podemos hacer nada más Ha muerto Ya está Podríamos abrir el mapa de la galaxia Pero no me interesa Y quiero encontrar al Joker ese Joker Aquí está Vale Hola, soy Batman ¿Te imaginas? Le llego así detrás Y se lo digo a la oreja Bueno, para algunos A lo mejor la coña esta No ha tenido sentido Porque creo que Bueno, pues La traducción que se hizo En Latinoamérica Lo llaman Latinoamérica O Sudamérica Que no sé tampoco Como le dicen normalmente Pero bueno Da igual Eh El caso es que lo llaman Guasón ¿Vale? El Guasón Aquí es el Joker Entonces por eso Tiene sentido para mí Hablar de Batman Madre de Dios ¿Eso qué es? ¿Eso es un Es una ciudadela? ¿Es una nave? ¿Qué coño es eso, tío? ¡Mira el tamaño de ese nave! Es una nave La extensión La nave de la nave de la Cidadel La extensión La tamaño de la Cidadel Y todo ¿Por qué eres tan truco, Joker? Solo digo Que necesitas la fuerza de fuego ¡Mira ese monstruo! Sua arma principal Puede romper las barreras Y cualquier ship En la Fleta de la Alianza Buena cosa Está en nuestro lado Entonces Citadel Control Esto es SSV Normandy Requestando permiso de la nave Están listos para la clarencia Normandy La nave es tremenda Puede comenzar tu abordaje Transfere a un operador de Alianza Roger Alianza Normandy ¿Qué es? Hay que decir Que ahora mismo Están a punto De sacar El Mass Effect La verdad que las cinemáticas estas están bien Para la época en la que se hicieron Están muy bien De hecho Están a punto de sacar El Mass Effect Andromeda Y Están recibiendo bastantes críticas Hay una En Origin En el Bout Hay una Una prueba de Diez días o algo así Creo que era O de diez horas No me acuerdo exactamente No lo he querido mirar Porque quiero ver Todo poco a poco Dios mío Es el valor El consul Se entraría si La guerra de la Tauria La colonia Los Taurianos no encuentran colonias En las fronteras De los sistemas de Terminus Ambassador La humanidad Estaba bien consciente De los riesgos Cuando fuiste a la Traverse ¿Qué es Saren? No puedes ignorar A un espectro rojo Yo demanda acción No tienes que hacer Demandos de un consul Ambassador La seguridad de la Sintedal Está investigando Tus cargos Contra a Saren Vamos a discutir Las descubrimos de CISEC En la sesión No antes Hay de distintas razas Escucha Veo que has traído la mitad de tu equipo Solo la equipo de Tauria de Eden Prime En caso de que hubiera alguna pregunta Tengo los reportes de misión ¿Es asunto que son acuerdos? Son Parece que has convencido al consul de nos dar una audiencia No hubieran la audiencia Es muy peligroso Saren es un peligro a toda colonia humana en el exterior Necesita ser parado El consul tiene que escucharnos Setejate, comandante Ya has hecho más de lo que para jeopardizar tu candidatura para los espectros La misión de la Kine fue una oportunidad de cumplir el camino del espacio En vez Nihilis terminó muerto y el beacon fue destruido Esa es la culpa Saren, no su Entonces mejor esperamos que la investigación de la SESEC se acuerda para apoyar nuestras acusaciones Si no, el consul puede usar esto como excusa para mantener a nuestros espectadores Ven conmigo, capitán Quiero hablar de algunas cosas antes de escuchar Shepard Tú y los otros pueden ver en el Senado de Tauria y no hay que hacer asegurarse para entrar Es por eso odio a los políticos Ya llegaremos al Mass Effect 3 o a la Andromeda en su momento Vale, vamos a ver Eh, mapa Dios, es que el mapa es idéntico tío que los mapas que había en el en el Cotor Igual, igual, igual Vale, ehm ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a la oficina de Udina? ¿Con cuál se sacan? ¿Habrá algún botón para sacar las las misiones activas? Oh, consola de sistema decodificación fácil La verdad que ahora es cuando veo todas las similitudes entre uno y otro Uy Vamos Vamos Ya está La capitana Hendrickson ha informado de lecturas inusuales de energía durante su patrulla por el cúmulo Argus Ro Estaba especialmente preocupada por el sistema Hidra pero tuvo que volver antes de que su equipo pudiera investigar más a fondo No hay más patrullas programadas en ese sector ¿Debemos mandar un grupo de reconocimiento? Por supuesto Ahí tenemos que estar nosotros Madre mía Los sensores a distancia Se activa desde aquí el puto sensor de la puerta Madre mía ¿Está para que se acerque un perrillo ahí a la puerta? Que por cierto animales todavía no he visto Hemos visto vegetación y tal pero animales ¿Qué es esto, tío? Hay que matarlo Está sufriendo ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Con la cuera con lo que se... Sí, vale Earthclan, estás en el malo lugar creo Tu embajador está en la puerta en el gran oficio ¿Qué pasa? No puedo venir a saludarte, topo No seas tan rudo, Din Al menos introducí a ti Madre mía Este que lo han sacado de Zotrópolis, ¿no? Yo soy Din Corlac Volus ¿Hay algo que puedo hacer para ti, Earthclan? ¿Tienes un poco de los topitos? Estoy seguro que nuestra historia y la cultura te aburriría Earthclan Dígame de la cultura Volus No estamos en la naturaleza pero nuestras formas no son violentas Nos aburrimos y negociamos nuestras tierras y los miembros para aumentar el estatus Las tierras se engulfan más pequeñas y finalmente se dividen de nuevo La sociedad es muy mal y nuestro gobierno siempre cambia y cambia Es como una especie de morsa topo, tío Es una cosa un poco rara, ¿no? Nos negociamos nuestros servicios para proteger En realidad me gustaría saber más sobre tu historia Mi pueblo vino a la citadel brevemente después de que los Asari y Salarian lo descubrieron Nosotros fuimos instrumentales en establecer una economía galáctica standardizada pero en realidad a pesar de nuestra larga asociación con la citadel y nuestras muchas contribuciones a la sociedad galáctica todavía no tenemos un santo en el consul es normal es normal venga vamos a hablar del embajador porque se bueno porque se me ha un poco de una chica en tu pago din ustedes humanos son nuevos a la citadel y todavía el consul ha dado un gran favor a la citadel no se porque soy más guapo no se porque soy más guapo madre de dios pues no habla lento el pago este siempre me ha llamado la atención en estos juegos el por qué hablan todos inglés no lo entiendo o sea lo puedo entender en el caso del pago este tiene como una especie de máscara y dices vale ok llevas una máscara venga hasta luego colega hasta luego topo que puedo entender que tiene una máscara y otra vez de la máscara esa pues habla con la traducción el pavo este que tiene dios mío que es esto tío pero no se por ejemplo en el caso del universo de star wars me parece que está mejor hecho en ese sentido porque cuando tú hablas con un alienígena el alienígena te habla en su idioma o sea tú oyes por ejemplo este por ejemplo se parece a los que eran como un caracol no se si os acordáis de los pavos esos que hablaban también así como súper para dentro sabéis creo que no voy a hablar con este tío simplemente por el sueño que me da habla más rápido tu forma de hablar porque se duermen de nuestras conversaciones con otras especies ¿por qué se duermen antes de hablar contigo? ¿por qué hablas como si fuerais no sé no soy de la misma raza ¿no? no realmente crees y si lo que haces y si lo que haces lo que haces lo que pasa es que tiene como el síndrome de Asperger ¿no? o sea que no es capaz de mostrar sentimientos de ningún tipo o algo ya tío que no puedo hablar contigo se abre no puedo abrirlo bueno venga vámonos para abajo entonces si no me dejan abrirlo y ahora estoy viendo el juego con otra con otra perspectiva digamos esto es el presidium que bien utilizan todos nombres romanos hola la verdad que es un tanto feo ¿eh? no pero mola o sea a ver son diseños un poco diferentes por lo menos este es también como el otro como el Saren y el otro que se murió y esto ¿esto qué es? hola 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 y bienvenido al presidium mi nombre es Avina y estoy contenta de ser tu guía virtual durante este nivel de la estación de espacio espacial ¿qué significa eso? soy una inteligencia virtual virtual programada para proporcionar guía espontánea en lugares predeterminadas de interés durante este nivel de espacio espacial puedo también contactar través de cualquier de los terminales de presidium de la presidium si necesitas asistencia ok dame el tour estás en la presidium de 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 la presidium en la presidium de la presidium te saltan como misiones secundarias o por lo menos sabes lo que pasaba con el cotor entonces me da miedo saltarme todas estas cosas el termo Spectre es derivado de la parte de las tácticas especiales y la reconciliación cada agente de Spectre es apuntado por el consul su primer rol es preservar estabilidad galactica y resolver situaciones volatiles que no pueden ser manejadas a través de los canales políticos en este rol se denuncian derechos extraterritoriales y jurisdicciones Spectre responde a ninguna ley o autoridad excepto el consul el mismo ok hasta luego hasta luego y gracias por usar Avina por favor disfruta tu visita a la Citadel a la Academia Serce sigues pasando de mi nena vale y recepcionista porque tienen aquí tienen aquí una recepcionista y hay una guía buen día comandante los ambasadores de las escaleras primera sala a la derecha ¿comandante? ¿sabes a quien soy? sí he recibido reportes sobre todos los dignitarios oh dios mio me consideran importante ¿qué es tu nombre? ¿qué haces aquí? mi nombre es Sephiria soy la asistente de las embasas ¿qué es este lugar? este es el Presidium más específicamente estás en las embasas si tienes una pregunta por favor acceda a mi un montón de cosas que son evidentes o sea es hablar sobre lo mismo entonces para encontrar un diálogo que esté bien pues te tienes que comer cuatro o cinco que están muy mal ¿tienes patas de cabra? ok vale luego una cosa que me ha gustado ha sido que no todos los alienígenas tienen forma humanoide que me parece bastante lógico porque no entiendo por qué todos los alienígenas tienen que tener forma humanoide hola eres una diplomática que bien apenas tiene que ser aburrido hablar contigo y tú tú directamente me ignoras ¿no? y tú eres el primo del otro pero el primo gordo ¿no? that ass vale ¿por dónde por dónde continuamos? diplomático el corno que habréis muy lentos tío estoy dando una vueltecilla o sea podría mirar en el mapa exactamente donde tengo que ir pero no me apetece esto es la salida a la embajada ¿no? vale ok al presidium ese ejecutor palin ejecutor madre mía tasadar voy a donde quiero ¿alguien como yo? no hay otro como yo no necesito comander vamos a preguntar por los espectros no quiero llamarme tampoco mal ¿no? ¿qué sabes sobre los espectros? son la mano del consejo así que les gusta ser llamados más como la mano dentro del consejo ¿qué tienes contra los espectros? no puedo aburrir ninguna organización que considera que se como un especialmente cuando se lejos a cada espectro para decidir cuándo y cómo despegar las reglas a cada veces tienes que despegar la ley para mantener a la gente segura yo he estado con CSEC por 30 años nunca he tenido que romper la ley para hacer mi trabajo no una vez sí es cierto ¿nos esperas creer que ninguno de tus oficores es corruptos? hay más 200.000 agentes algunos van a ser malos pero no nos ponemos un ojo a corrupción como los espectros hacen lo mejor para encontrar y punir a cualquier oficero que rompa la ley los espectros nunca van a ir a ese tipo de escrutinio me dime sobre CSEC proporciona policía y seguridad en el citadel es un poco como la policía ¿no? entiendo correcto la guardia civil de la ciudad de la ok adiós chaval nos vemos pues venga hasta luego esto que es la cantina vale yo estoy aquí salón de la embajada y el destino es este voy como los cojones a ver espérate venga vamos a ir al destino porque si no me veo que luego me van a enviar a todo este tipo de sitios y me va a tocar pegar unas pateadas del copón y medio a ver por aquí a la derecha madre mía unas puertas se abren a tres metros y otras hay que vale venga el destino está vale el destino está por allí a ver podría haber venido aquí directamente pero es lo que os digo quería verlo un poco oye por cierto las flechas esas no me estarán indicando el destino como tal y las estaba ignorando de una forma vasta ah no vale es un es una señal sin más me he pasado el destino ¿dónde tenemos que ir? debes demostrar el consejo la ciudad es la que salga uno de sus espectros es un renegado vale ok o sea que tenemos dios esto es inmenso tío o sea que tendremos que hablar con con diferentes personas entiendo ¿no? ¿y esto que es? avina vale eso es el 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 bichejo ese que hace el teleport o sea que tenemos que hablar con distintas vale 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 no hay un destino fijo entonces ok vale esto pasaba también había algunas misiones que te encontrabas también en el cotor que básicamente era eso o sea tienes que hablar con diferentes personas para conseguir el objetivo que buscas en nuestro caso que alguien nos cuente algo concreto sobre saren y poder utilizarlo como testigo o alguna historia por el destino abre madre mía las puertas que hay que abrirlas manualmente son un coñazo vamos a ir por aquí vamos otra vez a la cantina esa que tenía buena pinta aquí hay mucha gentecilla tú tienes pinta de sospechoso así me gusta coño me saludo de piel hay algo que puedo hacer para ti relax private esto no es una inspección bien sorry ¿qué puedo hacer para ti comander? ¿qué puedo decir sobre el consorcio Asari consorcio? yo uh bueno ella es una Asari que trabaja aquí como eso es que ayuda a las personas con... no te viste no te viste verla ¿no? ¿federics? yo uh no nunca lo hice no lo pude no lo pude costa medio de un año de crédito solo para entrar y hablar con ella ¿puedes decirme dónde puedo encontrarla? claro ella está hacia donde íbamos de las embajas gracias que no tenia divertido intenta no entrar en demasiado de problemas lo que tenia divertido que es pasármelo bien lo de metes en líos no tengo tiempo para hablar ahora estoy muy ocupada a ver los de la cantina siempre tienen ganas de hablar tío ¿comandante? ¿otro que sabe quien soy? ¿sabes a quien soy? tu arrival creó un gran de la mayoría entre los diplomatas y los huesos alrededor siempre hay algo nuevo que suceda alrededor aquí puedo enviar a algunos puntos de interés si te gustaría ¿qué pasa alrededor aquí? bueno si hay que encontrar la embajada no hay mucho que suceda aquí across the bridge you'll find the bank the Emporium and Shairas if you haven't heard of her you soon will if you need supplies you can try the markets one level below for entertainment I try Flux or Cora's Den ¿qué es Shairas? the consort she entertains who can afford her services ¿cómo? la visita la visita la visita es una mujer muy poderosa pero también muy respetada me diga que la gente paga por ir a verla y los entretiene o sea me diga sobre Flux y Cora's Den bueno Flux tiene gamblero y danza seguramente más vivos que este lugar Cora's Den por otro lado bueno vamos a decir es vivos y mortos todos al mismo me acuerdo en Kotor había una cosilla que estaba muy bien con eso que era que normalmente había como bares que estaban controlados más por los Hutt y tenías ahí algunas misiones que eran de combate entonces tenías que ganar pues cinco cinco rondas o lo que fuera y normalmente ganar las tres primeras era bastante yo no distingo los animales de los aliens pues hombre esto tiene pinta de ser alien ¿no? un alien animal no sé es Atlantis tío está construido encima del agua parece mentira que no lo sepas vale vámonos de aquí ¿tú hablas? vale y con este ya hemos hablado pues vamos a buscar entonces los otros bares y las otras cosas es lo que os digo este tipo de misiones normalmente suelen estar pensadas un poco para que investiguen ¿no? o sea tienes que hablar con mucha gente y normalmente suelen activar un script es decir cuando entras a un determinado sitio a lo mejor se te desbloquea otra parte de conversaciones etc así que yo creo que simplemente nos vamos a perder un poco por la ciudad vamos a dar vueltas y hasta que encontremos lo que nos interesa tuturututum esta es la parte de abajo aquí donde se supone que está lo de Shora y todo eso ¿no? lo habían dicho esto es un poco habladores tío vale ¿veis? para acceder a los distintos es necesario hablar con el consejo es decir hasta que no hablemos con el consejo no me van a dejar bajar allí por lo que sea me enseña porque nos van a enviar a investigar o porque hay que ir a buscar a alguien porque a lo mejor nos dan el chivatazo de que se encuentra por aquella zona cualquier mierda de esas esta es la tiga que me ignoraba antes tengo una duda esto volará ¿no? entiendo debe de elevarse o algo porque si no no tiene mucho sentido si tiene que salir al agua desde luego hay unas barreras bastante hermosas tendrá que subir o algo y si vuela no le hace falta ir ya por el agua ¿no? no sé dudas tontas que me surgen pero bueno los buenos beatmap está está hecho a tope ese fondo lo bueno que tiene o por lo menos que estoy observando es que no tiene popping también es cierto que con las texturas que tiene tampoco es que lo fuera a necesitar o sea no hay una carga procedural ni nada por el estilo sino que directamente está todo cargado las mismas texturas que estamos viendo ahora mismo allí lejos son las que nos vamos a encontrar si estamos cerca pero sí que es cierto que en un momento dado puede resultar un poco molesto el aliasing que tiene tiene ahí un poquito no sé no sé cómo definirlo exactamente pero vamos el efecto ese borroso de la cinemática es un poco molestito a ver qué tenemos por aquí Barla Bon oh ¿esto se lea antes? uno de los clans de la tierra un muy famoso ¿sí? eres el que se llama Shepard madre mía aquí me conoce todo el mundo tío es que aquí todo el mundo está informado tío yo que sé yo que sé soy un consejo a muchos clientes aquí en la citadel cuando alguien es tan importante como tú tú mismo llegas a la estación yo reconozco vamos a preguntarle contame más sobre tu trabajo un espía increíblemente complejo un combate de las leyes y regulaciones de docentes de economías interstellar yo soy un experto en cómo todos los economías interaccionan por una tasa comparto mi experiencia también ofreo servicios premium para esos clientes que necesitan alguien para hacer negocio sin dar atención desesperada discreta y eficientemente eso es mi motto bueno no le vamos a preguntar sobre la legalidad porque evidentemente tiene pinta de que no no sé por qué creo que este sitio va a reventar vale los distritos es un poco como el pueblo no entendemos vale pero nosotros ahora mismo estamos como en la parte alta 80% está bien poderoso y influyente especies tienen embasías aquí en el presidio este nivel de la estación es reservado para la elite Shepard gente como nosotros vale ok la verdad que de momento de momento tal y como está planteado esto me recuerda mucho al inicio del otro juego el Night of the Old Republic que empezaba a ser una especie como de ciudadela que estaba gobernada por los Sith y no se podía bajar a la parte inferior que es esto tío esto habla ah human este uno es muy feliz de verte aquí en mi decadente emporium hostia puta es un calamardo ¿quién eres? este uno su nombre es Dela Ninder aunque muchos en este lugar simplemente se refieren a Dela por favor toma el tiempo para examinar las buenas gruas de compra todo de gran valor no vamos a comprar de momento entonces lo que digo estaba todo dominado por los Sith y no te dejaban bajar a la parte inferior porque se supone que en la parte inferior era donde estaba todo lo malo ¿no? de hecho ahí es donde te mezclas con con las carreras de los Swap con los HAT y todo eso estaba interesante la verdad y de momento me recuerda un poco a eso sí que es cierto que estoy echando un poco en falta el hecho de que hay poca interacción con el ambiente o sea hay mucha interacción con lo que son los el resto de personajes ¿no? porque evidentemente pues puedes hablar con mucha gente pero de momento estoy encontrando poca interacción en cuanto a objetos que podamos encontrar en cuanto a combates etcétera etcétera de momento esta parte digamos que es una parte más tranquila no es lo típico de estos ¿qué pasa? están ahí los dos pero no hablan vale esto es Sabina vamos a mirar el mapa ya hemos descubierto otras cuantas cosas ¿no? ya tenemos aquí la sala de la consorte esta parte de aquí atrás no la he mirado por cierto y en el emporio esta parte de aquí arriba sí la he mirado oye qué hace primo vale aquí está vale nos faltaría esta parte de aquí por ver no nos falta tampoco tanto eh venga vamos por allá ay ese destino lo he marcado yo vale vale ok pues quita el destino vale perfecto o sea que antes he puesto yo el destino por eso he vuelto otra vez al sitio de origen o sea que no había ningún sitio de destino en resumen a ver se nota evidentemente que es antiguo el juego ¿no? pero está bien ¿y esto qué es? vale es un transporte rápido es un transporte rápido vale o sea que los sitios donde está esto es un transporte rápido joder macho que rabia cuando cuando me cambia directamente pudo hacer directamente desde el mapa no ¿verdad? este es el rapid trans este de la ciudadela a la torre de la ciudadela rapid trans ciudadela acceso a los distritos ese es el acceso que nos hemos encontrado que no podíamos pasar ¿verdad? eso es sabina bienvenido soy Nelina no reconozco como uno de nuestros clientes esperados hoy ¿me gustaría ver cuando el consor pueda reunirte con ti? ¿no puedo simplemente entrar? no, no se preocupa si tienes que entender que hay muchos que buscan los servicios de consor pero si deseas dejar tu nombre ella hará todo esfuerzo para reunirte con ti ¿qué haces aquí Nelina? soy una de los consor de la ciudadela muchas de las personas aquí hoy no verán los consor pero esperan ser atendidas por lo mismo es nuestro trabajo asegurar que se queden distinto ¿qué es la lista de la seguridad de la ciudadela? bueno cada acolyta tiene sus habilidades algunos se acude con la canción otros con la conversación como sea posible buscamos mezclar las necesidades de nuestros clientes con las habilidades de nuestros acolytos mi especialidad es touch mis dedos pueden encontrar todos los puntos de tensión en tu cuerpo y la relácter no sé si quiero continuar esta conversación en serio me gustaría probar tus servicios excelente te añadiré a nuestra lista deberíamos poder ver en tres o cuatro meses no hay no hay no hay nada no hay no hay eso no es para mí juzgar tengo tu nombre y te vas a contactar ¿hay algo otra cosa? ¿Qué es la cita? ¿Qué hay que hacer? Es difícil de explicar. Ella tiene muchas cosas para muchas personas y tiene algo diferente para cada uno. Algunos buscan consejos, algunos para entretenimiento, otros para el placer. La mayoría de las veces nuestros clientes no se sienten lo que buscan hasta después de que lo haya servido para ellos. Creo que estoy terminada. Ah, bueno, espero que vuelva a volver a mi futuro. Siempre disfrutamos de ver nuevos clientes. Melina. ¿Sí, Shaira? Send al comandante a mí para verme. Quiero hablar con él. ¡Sí, por supuesto, señora! Es una bestiaúsica. Vamos a ver otras cosas. ¡Porque Shaira era lo diga algo para tu exceso! Ella me gustaría saber ahora con ti. ¿J vais rect investigation? ¡Sog Indonesia! Si tienes que joder... El gajero sería esperando a ti. Eso es una chica No me miréis así Madre mía el topillo Vamos topillo Que te van a quitar todos los puntos de tensión ¿Esta es humana? Hola ¿Qué hace prima? La reina de la esquina Venga vámonos Vamos a ver que dice la consorte La verdad que hay poca vigilancia para ser una cosa así tan... No sé Madre mía Esa es la cámara del placer La iluminación aquí está un poco de aquella manera, ¿verdad? Parece que falta... Falta algún foquito Eso es muy cerca, comandante He oído muchas cosas sobre ti Desde tu llegada aquí en el Cittadol No me gusta la gente espionando en mí Me disculpen, comandante Es mi negocio saber cuando las personas importantes llegan a la estación Muchos de ellos se convierten clientes Pero eso no es por eso que te he pedido aquí Tengo un cierto problema que podría usar tu experiencia Tengo un amigo Tengo un amigo, Septimus Un general de Turia retirado No voy a discutir los detalles, pero Él me quería ser más de lo que podría ser Hicimos un desplazamiento Ahora él ha pasado sus días en la casa de Korra ¿Por qué me tocas? ¿Por qué me tocas? ¿Qué ha pasado entre ustedes? Respeito su privacidad demasiado para entrar en los detalles Si desea decirte lo que ha pasado, eso es su prerogativa Vale, ok Lo intentaré No hago ninguna promesa Pero veré lo que puedo hacer Gracias, comandante Eso es todo lo que puedo preguntar Apelar a un sentido de honra Remindarle de su posición como general Si pudieras convencerle de que no se hagan Debería expulsar mentes sobre mí Me estaría muy agradecida ¿Por qué te acercas? Mi espacio personal Tira para atrás Pitufa Ahora me pongo a pedirle a tomar tu desplazamiento Tengo muchos clientes esperando para verme Madre mía, me acaba de despachar de una forma de basta Ok, vale, pues lo voy a dejar por aquí Más que nada porque, bueno Hemos estado dando vueltas Hemos conseguido al final una de las misiones Y casi seguro que nos tendremos que ir encontrando con misiones secundarias Y seguro que habrá misiones que estarán enfrentadas entre sí Porque una vez que ya sé que esto está basado en el universo de Kotor Ya os puedo decir que nos vamos a encontrar mucho con eso ¿Veis? Este es el menú que os digo Que se paraliza todo el tiempo Y entonces puedes indicarle a cada uno de los personajes Qué habilidad o qué cosa tiene que hacer No está aquí lo del tema de las cerraduras como tal Que existía antes Tenías que tener una habilidad en cerraduras No sé si seguirá siendo igual ¿Por qué os habéis puesto todos nerviosos? Anda, guardad las armas Pero sí que noto que va a haber distintas cosas que Digamos, van a hacer un juego más entretenido Pero va a tener mecánicas muy parecidas Así que nada Creo que lo voy a dejar por aquí Que es un buen momento Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao